La Gloria West Un poquito de volumen, un poquito de volumen Un poquito de volumen, un poquito de volumen Un poquito de volumen 808 Dame un 808 Dame un 808 Con un listo de guitarra que suma en aprecioso Con un flan poderoso Pa' manifestarme por este masticlar como grosso Otro año en la frega Otro año que la fama no llega No me pego pa' pegarme Porque Puerto Rico solamente la mierda se pega Pero sigo en la mía Adelante con un flow al día Será mejor que no te lucres El que se la busque se va a llevar tremendo barrilla A mi no me amenace No respondo si no están en mi clase Otra fase, tengo mis chillones de frase Rimo con base, sigo gritarme en despase Que tu sabes de flow, de contratiempo De navegar contra el viento Que tu sabes de bajarte, de reinventarte Para bregar con los balos momentos De verdad no de viento Solo que entre las cosas que siento No te repetiría De la parte alta conigna De la situación que me está en la fría Y dame un 8-0-8 Da 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 Dame un 8-0-8 E que se la busque se va a llevar tremendo barrilla Dame un 8-0-8 Corre avanza Dame un 8-0-8 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 El que se la busque se va a llevar tremendo barrilla Dame un 8-0-8 Corre avanza Dame un 8-0-8 Dame un 8-0-8 No soy aposo de la predicación Me rapeo para la dirección Pa' que las semillas se miden y entre en acción Pero volvamo' al paso Dei' pesimismo Ya no estoy para brazos Con la gente que me paso No creen lazos Solo lo que se interponga rebaso Y seguimo' al paso Muchos piques de barras no divangasso Yo sobrepaso No le quemo el fracaso No me disfrazo No mogle te maar controlo Lo vayutalo Me sumergo en alcohol Nada mejor van a mitigar el alcohol Y si eso no funciona Yo clamo al cielo Para que se se derrame la acción Que yo camine sin dirección Que piensen que es una maldición La thingsa jacui me seduce Me consuela Y de remoto tengo una canción ¡Pified on the lead toουl! 0-8 Dame un 8-0-8 Data-da-ta Oh Dame un 8-0-8 Dame un 8-0-8 El que se la busque se va a llevar tremendo milla marrilla Dame un 8-0-8 Corre avanza Dame un 8-0-8 Dame un 808, hablo de situaciones de esas que me sacan la cría Dame un 808, el que se la busque se va a llevar tremendo barría Dame un 808, corre, avanza Dame un 808, hablo de situaciones de esas que te sacan la cría